la miel de abeja de antonio paredes candia servía al obispo de santa cruz un negrito y un día le dijo el mitrado camine a lo de don fulano y le dice que cómo se ha amanecido y que me mande la miel de abeja que me ofreció salió el negrito como si tuviera alas en los pies para no olvidarse repetía el mandado en voz alta pero se topó con un camba que arreaba su carretón con guineos muy lindos y era su amigo le detuvo y conversaron un poquito se despidieron y ya el negrito había olvidado el dicho del obispo tristón decía el pelado para sus adentros el cumpita del carretón me hizo olvidar como dijo el señor obispo velay si a oringa lo sabía y en estas llega a casa donde le mandaban tomando coraje ya en presencia del señor fulano dijo manda el señor obispo a decir que cómo se ha amanecido que le mande pues la miera de oveja que le dijo santiguose el señor escandalizado por lo que le mandaba a pedir el obispo y sin acordarse de la miel que le tenía prometida y meditando y meditando llegó a la conclusión de que su ilustrísima le pedía guano de ovejas seguramente para abonar sus plantas mandó al negrito al corral para que se proveyera de guano y en una bandejita de plata se le envió a su gran amigo al señor obispo cuando llegó el negrito y vio el regalita que le mandaba al obispo por poco excomulga al sirviente y al amigo averiguando y averiguando de a buenas y con amenazas llegó a la verdad pero para quien otra no olvidará los mensajes le dio una paliza tremenda como si tuviera las nalgas encebadas